Perdero Pero agreste con la sip Ooooooooo Pi carajo No! Qué hace el gato. La. Concha de tu чуть de di spaces ¿Está en el caso puesto en la puerta? ¿Quién es el lesio, boludo? Ah, el piri. Estaban los huellos en la puerta, Neri. No sabía que se podía entrar. Sí, sí.